Quisiera redundar en esta idea de que muchos europeos están desilusionados. Utilicen su próximo minuto para explicarles a aquellos que piensan que hay que salir de la Unión Europea por qué deberíamos quedarnos dentro. El auge del euroescepticismo en Europa es un fenómeno que tiene sus causas y tiene los responsables, que son los que gobiernan Europa, las tres familias políticas que dicen que no había otra vía más que la de la austeridad. Una austeridad que hace que Europa se divorcie de ciudadanos, se opone a los jóvenes. Ellos son los responsables del euroescepticismo. Y cuando hay una opinión crítica para con la Unión Europea, hay que dar otra solución, otra respuesta. La solución no pasa por deshacer Europa. Hay que cambiar Europa cambiando Europa, cambiando el marco de Europa, que no es atractivo ni para los jóvenes ni para los trabajadores, porque se redistribuye la pobreza, el dolor, el sufrimiento. Hay que cambiar estas políticas. Y hay que seguir avanzando, también asumiendo riesgos. Y hay que cambiar.